El contexto, por supuesto el contexto amplio es la revolución mexicana y viene una etapa donde la revolución pasa de ser como el escenario de un conflicto eminentemente político al escenario de un conflicto eminentemente social. Entonces la constitución se convierte en un proyecto jurídico y se convierte en un proyecto de pacificación y algunas de las demandas sociales más importantes, las que tienen que ver con la educación libre y gratuita, las que tienen que ver con el reparto agrario, con la separación de la iglesia y el estado, la realidad es que la guerra no termina. La guerra se mantiene con menor intensidad hasta 1919. Quizá un momento donde la constitución está más cerca de aplicarse en la mayoría de sus preceptos es en el gobierno de Lázaro Cardas. De ahí en adelante la constitución y bueno desde antes ha tenido un montón de cambios, de modificaciones tendientes pues a adaptarse a la realidad que se va viviendo en las diferentes décadas. La constitución que hoy tenemos a casi 100 años, falta un año para que se cumplan 100 años de la constitución, es una constitución extremadamente diferente a la constitución del 17, que si bien mantiene una estructura central, la esencia es muy diferente. Ceso es un texto que corresponde a los gobiernos y a los ciudadanos hacer lo suyo y cumplirlo, que un libro pone las bases de la construcción de un estado de derecho, pero un libro no puede cristalizar el estado de derecho, lo tiene que cristalizar gobierno y sociedad.